Y ahora acabamos de llegar a una cabaña, bueno, más bien a un escondite donde tenemos estos cristales que nos muestran un poco la ciénaga que está al fondo y en principio por el fondo de la ciénaga han de aparecer unos osos que vienen siempre a comer hacia las 6-7 de la tarde. Es una experiencia que pinta que puede ser espectacular, que esperamos hacer unas buenas fotos de osos si es que aparecen y bueno, ya os contaremos. Es una persona que hizo este escondite y que por un precio puedes pasar aquí la noche, que es nuestro caso, o si no venir unas 2-3 horas e irte hacia las 9 de la noche. Nosotros hemos elegido la experiencia completa, que es estar aquí y dormir alrededor de osos y a ver qué tal nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hemos llegado a ver hasta siete osos a la vez entre madre sus y sus ositos ha sido increíble la cabaña es bueno es justo una cabaña no no tiene más no no hay agua no hay electricidad el lavabo bueno es un lavabo con lo mínimo por suerte había mantas y bueno el el propietario nos nos dejó aquí a las 8 de la noche y hemos pasado aquí todo pues toda la noche y bueno ha sido increíble estar estirado aquí con ningún tipo de luz y oír a los osos en la ciénaga como chapotean o rugen bueno una experiencia inolvidable hemos llegado a kusamo bueno un poco más donde está la reserva de osos aquí tienen a los osos que por alguna razón u otra no han podido entregarse otra vez en su hábitat y los cuidan y ahora vamos a verlos no 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 Gracias por ver el video. Acabamos de hacer una parada en un café que al final está cerrado y nos hemos encontrado con esto. Da un poco de miedo, ¿eh? Hemos salido ya de nuestra aventura con los osos y hoy hace un día con nubes de estas compactas, un cielo azul, un día perfecto para hacer unas fotos y aprovechar también que hace muy poco viento y en el agua se reflejan las nubes y así podemos intentar hacer alguna foto interesante. ¡Suscríbete al canal!